¿Qué sucede cuando las historias de la juventud en el sur de Omaha se encuentran con los antiguos textos sagrados de la civilización maya? Bueno, gracias a ese dedicado elenco, la respuesta es arte. En que miembros de la comunidad no solamente dan sus historias para la obra, pero también son parte del elenco de la obra. Epic es una obra de teatro interpretada en inglés, español y canjobal que se basa en las historias de la vida real de jóvenes del sur de Omaha, mismas que fueron adaptadas para darle vida a sus personajes. El toque maya se le opone la interpretación del Popol Voh, el libro antiguo de textos sagrados. Los héroes tienen que ir a la tierra del miedo, donde los dioses de la muerte, que son muy poderosos, los someten a muchas pruebas. Y creo que eso tiene una gran resonancia con la política de inmigración de hoy en día. Cada personaje en la obra se compone de las experiencias y obstáculos vividos por tres miembros de la comunidad. Mientras que el propósito de incorporar el Popol Voh es hacer una conexión entre las luchas de los inmigrantes hoy en día y la cultura maya ancestral. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el conocimiento, la filosofía maya, se ha intentado destruir, ignorar, hacerlo a un lado. Pero de verdad verlo aquí resucitar y que tiene algo que ofrecer al mundo de hoy, eso es algo que enchina la piel. Esta producción tendrá una variedad de elementos artísticos como música en vivo con algunos instrumentos prehispánicos, vestuario tradicional e incorporará títeres de sombra para así darle vida a las criaturas míticas. Tenemos dos títeres sentados en el piso que manejan títeres hechos de papel y cartón y las imágenes se proyectan en la pared detrás de los actores. El elenco espera que esta producción no solo entretenga al público, sino que también les recuerde algo clave. La razón por la cual estamos siendo tratados como estamos siendo tratados ahora es que hemos olvidado esa parte de nuestra identidad que es pueblos originarios. Pues somos de aquí, no venimos del otro lado del océano, estamos en nuestro continente. Esta producción se estará llevando a cabo desde el 29 al 31 de mayo a las 7 y media de la tarde en el campus sur de Metropolitan Community College. La entrada es completamente gratis. Para Telemundo Nebraska, informó Alejandra Fabiola.